¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Tilano y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.erickestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor así que con toda confianza usted aquí puede verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas en tanto especialistas en herbolaria, sus discípulos dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el doctor Erick Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos así que no se los pierda, acuda al Centro Médico Nacional Siglo XXI Unidad de Congresos Auditorio II. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas herbolarias que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Erick Estrada. ¿Pero qué le parece si damos inicio al programa del día de hoy doctor? Está... Pues está buenas y malas, buenas y malas, medio programa muy malo, o sea muy trágico, muy trágico, muy dramático y medio programa pues buenas noticias. Pues sí, para endulzar las malas. Para endulzar las malas, la mala es que México produce cada mexicano 49 kilos de plásticos como basura al año y Naciones Unidas lanza la alerta mundial y le pide a todos los países del planeta sustituyan los plásticos, usen materiales biodegradables. Afortunadamente ya hay varios planes, hay varios proyectos para sustituir los plásticos. Vamos a oír unos datos escalofriantes. Es un camión de basura lleno de plásticos cada minuto a los océanos. O sea, ya hay casi casi islas o continentes de basura flotando en los océanos. Pero fíjese, doctor, nosotros que siempre estamos esperando que nuestra clase política haga algo, eso es responsabilidad netamente nuestra. O sea, ¿qué tiene que haber un plástico en los océanos? Sí, pero no solamente hay uno, hay miles de toneladas y además cada año. Y es triste porque cada que uno va a la playa, yo me pongo con mis hijitos a hacer a un lado toda la basura. A recoger los plásticos de la playa. Y así, queriendo, ¿no? Se junta una montaña de plásticos. Siempre. Siempre. Ahora, obviamente necesitamos otra educación, necesitamos otra cultura. Afortunadamente, Francia ya comenzó, es el primer país que prohíbe todos los plásticos en la vida de Francia a partir del 2018. Qué interesante, porque no nada más sanean el planeta, sino las personas por todos los daños que ocurren con la salud, ¿no? Sí, bueno, esa es la noticia central, es que estamos inundados de basura de plástico. El alimento saludable, la flor de Jamaica. Qué rica, doctor. Porque si dice usted, hibiscus sabdarifa, pues... Van a decir, ¿y ahora qué nos va a poner a comer el doctor? Bueno, flores de Jamaica riquísimas, más calcio que la leche, antioxidantes, previene cáncer, previene infartos. O sea, vamos a oír excelentes noticias de una de las aguas frescas de México, la flor de Jamaica. Es económica. Además, es económica. ¿Verdad? Y una vez que ya preparó el agua de Jamaica con las flores, puede hacer unos guisos, puede hacer unos taquitos. O sea, es impresionante. Impresionantemente buena. Después viene otra muy mala noticia. Deberíamos de estar en emergencia nacional por la contaminación generalizada de todos los ríos de México. Los ríos de nuestro querido México están todos contaminados. Y la Conagua nos dice que el 87% del agua que circula en los ríos de nuestro país están dramáticamente contaminados. Y tiene contaminantes como plomo, mercurio, arsénico, tiene cianuro. O sea, no es cualquier cosa lo que los contamina. O sea, es dramáticamente contaminados todos los ríos. Entonces, pues ahí hace falta una reeducación generalizada. Hace falta que cada empresa que abra tenga su planta tratadora de agua. Claro. Cada municipio debe de tratar sus aguas residuales. Resulta que escasamente la mitad de las aguas de los municipios se trata. No, y aquí sí, ¿dónde están las autoridades? Porque ¿cómo es posible que tengamos conocimiento de que está sucediendo esto y no pase nada? Y no pasa nada. Ni siquiera estamos en emergencia. Exacto, esto es de emergencia. Sí, es una emergencia nacional la contaminación generalizada de nuestros ríos. Además, no solamente está el cianuro, el arsénico que mata personas, que mata animalitos en los ríos, sino que además hay un montón de sustancias hormonales derivadas de los plásticos. Y entonces, esas sustancias hormonales, pues el pececito nació macho y a la vuelta de los días se transformó en hembra. Y entonces, otros animalitos ya no se reproducen. ¿Y quién dice que eso no puede ocurrir también con los humanos? Ahora, en los humanos ya se sabe que cuando hay plásticos en la orina de las mamás embarazadas, esos niños van a producir mucho menos espermatozoides, van a ser mucho menos fértiles. O sea, es una catástrofe nacional la contaminación de las aguas. Y finalmente, otra buena noticia, las fórmulas de chapingo se están estudiando en otras instituciones. Ya dimos la noticia de la hierba de sapo, que es la planta más estudiada, descubrimiento chapingo, que lo estudió la UNAM, verificó que funciona. Ahora, otra de las plantas de chapingo, la petiberia, el Instituto Politécnico Nacional demuestra que además de todos los efectos médicos que le hemos descubierto para la artritis, para el ácido úrico, para el cáncer. Son muy buenos. Pues resulta que además las hojas matan las amibas. Así que tenemos muy malas noticias y tenemos muy buenas noticias. Pero como siempre, hay cómo solucionarlo, ¿verdad, doctor? Hay cómo solucionar las cosas, claro. Vamos a ver qué hace el gobierno y qué hace usted, señor o señora, qué hace desde su casa. Pues sí, no queda más que desde casita empezar a generar cambios. Pero bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa y regresamos? Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Regresamos.